Para recordarles que solo quedan 3 días para dar el ganador de los sorteos de pases estelares con Drogba, icono de evento GRL108 dentro de mi Instagram, ya sabes, link abajito en la descripción, y que hoy, dentro de unas horas, daré el ganador del sorteo, también del pase estelar, pero que tenemos en Twitter, así que tienes pocas horas para participar, y pues nada, vamos con el video de hoy que hay bastante por ver. ¡Suscríbete! Este creo yo de manera normal, y ya están los nuevos jugadores, vamos a ver todas las novedades que llegaron el día de hoy en el juego, porque hay cositas muy pero que muy interesantes, y obviamente gratis, y también vamos a recomendar uno que otro jugador que me parece interesante. Primero que todo, tenemos lo que vendría a ser un nuevo jugador totalmente gratis, como lo vendría a ser un icono de evento. Tenemos por acá a lo que vendría a ser Larson, GRL107, que ya les había dicho el día de ayer en mi Twitter, que ya estaba confirmada esta carta para el día de hoy, y una semana antes, o hace unos días, también les dije que había mucha probabilidad de ver a este Larson. Nos pide 15 jugadores de GRL más 95, y 3 jugadores de héroes nacionales más 100 de GRL. La pregunta acá es, ¿vale la pena o no hacerse este intercambio? Pues vamos a verlo. Primero que todo, creo que esta carta está bugueada, no sé, porque aparece de que es transferible, pero tiene un valor de 0 monedas, entonces como reparado, reparado el juego, no sé, me cuesta admitirlo. Tenemos refuerzo de habilidad de tiros, 115 en ritmo, 124 en disparo, 105 en pase, 116 de regate y 106 de físico, 5 de pierna mala, 4 de skills, las barras de resistencia siento que pudieron haber mejorado, pero bueno, en cuestión de total stats, lo vemos con 122 de aceleración, 108 velocidad sprint, 133 potencia de tiro, 127 en finalización, buen posicionamiento, una volea, pues bueno, digamos que decente, 135 en cabeceo, 119 en saltos, work rates de medio en ataque, medio en defensa, una altura de 1.78, lo vemos con la ruleta, y tiene lo que vendría a ser el tiro de calidad y también el liderazgo. Bueno, a simple vista, lo que le estoy viendo a Larsson, realmente no creo que sea una carta muy, pero que muy tocha, no me gustó mucho el refuerzo de habilidad, creo que las barras de resistencia, pues sí están bien, pero un poquito pudieron ser mejores, el pase y el físico, no sé, realmente, que si vale la pena, pues a final de cuentas es debatible, pero yo realmente no lo haría, no es como que pida muchas cosas, porque los jugadores de GRL más 95, 115 creo que si se consiguen, los jugadores de más 100 de media, creo que con suerte en la ruleta o tal, a final de cuentas, si yo tuviera que sacar a Larsson, no lo haría, creo que no es una mala carta, pero no creo que sea rentable. El pase de los héroes nacionales está acá, obviamente el número 2. Tenemos a VESGRL101 en este apartado, cosa muy rara, porque recordemos de que VES también está en otro, bueno, en una pestaña del evento en donde se consigue totalmente gratis, pero dentro de 18 días y creo que ahora comprando este pase, pues lo puede sacar muy fácilmente. Tenemos como recompensas a lo que vendría a ser Matt Vienko y también a Varela de GRL106, que de una vez te voy diciendo, está muy, pero que muy roto. Este vendría a ser el nuevo pase de VESGRL101 y no este bug tremendo que estás viendo en la pantalla, que teníamos anteriormente a dos jugadores ucranianos en la recompensa de gratuita y en la recompensa de 1000 FIFA Points. Es increíble todos los bugs que vimos. Ahora sí, chicos, está actualizada lo que vendría a ser la ruleta de la vuelta al mundo con los nuevos jugadores. Tenemos a Odegaard y Lorenzo, tenemos ahí a Berge, tenemos ahí por ahí a lo que vendría a ser, bueno, más jugadores. Tú sabes, los más destacados, creo yo, vendría a ser este Berge, Di Lorenzo y el propio Odegaard. Y esta ruleta, pues ya, ahora sí, está actualizada y no bugueada, como habíamos visto al principio del juego, en donde todavía salía Pellegrini y todos los jugadores de la semana pasada. Y que inclusive nos aparecía un saldo de cero fichas y no podíamos girar la ruleta, lamentable. Pero bueno, ahora sí, ya tenemos a estos nuevos jugadores. Ahí está también el hito y creo que ya está todo normal. En la oferta de recompensa, vemos de que ya se han reiniciado los hitos. Y ahora sí, ya sí creo de que puedes estar lo que vendría a ser cambiando los puntos. Recuerda, para obtener ya sea a Seix, a Kane o del Piero, ya que ahora sí se han actualizado estos hitos. Ahora podría ser el momento para llegar a canjear estos puntos nacionales. Y recuerda de que hay una tablita que te dice los puntos que deberías de tener cada cierto día. Y pues es la que estás viendo en la pantalla. Espero y sea muy fácil de entender porque literalmente solo debes de ver el día en el que estamos actualmente. Y dependiendo si quieres solo a un icono, si quieres a dos o si vas por tres, ahí te vas guiando en esa tablita sobre los puntos que deberías de estar teniendo semana tras semana, día tras día. Es bastante práctica y creada por Luixen S que le doy todos los créditos. Nuevas ofertas de incremento en donde está Maldini GRL107. Para desbloquear las demás ofertas necesitamos que pagar 200 FIFA Points. Y pues la verdad me parece las posibilidades muy mínimas porque hay solamente un 1% de probabilidad de sacar a Maldini en este primer tiro. Pero no solamente tenemos a Maldini sino también tenemos por acá a lo que vendría a ser Zlatan que se obtiene básicamente abriendo todas las demás ofertas de incremento. Como lo vendría a ser 2.500 joyas, 3.750, 5.000 joyas y por último 12.500 joyas estarías obteniendo, si mal no me equivoco, ya garantizado a lo que vendría a ser Zlatan. Entonces muy buenas cartas que llegaron el día de hoy y ahora pasemos a ver algunas que otras cartas jetadas que te voy a recomendar que llegaron hoy. Vamos a recomendar a un MCO muy pero que muy top que llegó en la ruleta. Refuerzo de habilidad de regate, 5 de pierna mala, 5 de skills, buenas barras de resistencia, muy buen ritmo, muy buen tiro, excelente pase, muy buen regate. Y la verdad el físico creo que ha mejorado a comparativa de su última carta especial que tuvo en celebración de verano. Buena potencia de tiro, buena finalización, lo vemos con excelente aceleración. La velocidad sprint creo que me deja un poquito que desear. Esta carta a final de cuentas creo que va a estar en un precio económico, calidad-precio, eso esperemos. Altura de 1.78, alto en ataque, medio en defensa, lo vemos con lo que vendría a ser estilo, creador de juego, tiro de fuera de juego y jugador fiable en sus rasgos especiales. Es una carta que destaca más que todo por tener 5 de pierna mala, 5 de skills y ser un regateador nato. Aparte tiene el refuerzo de habilidad de regates, lo cual va a potenciar muchísimo el tema de su agilidad, del regate, entre otras cosas muy importantes para la gambeta. El refuerzo de habilidad creo que es algo que realmente no le va mucho a Varela, creo que si hubiera salido con pases largos o visión hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, 5 de skills, 4 de pierna mala, excelentes barras de resistencia, muy buen ritmo, muy buen tiro, excelente pase, excelente regate, sabe defender y tiene un muy buen físico. Vemos las total stats y vamos a ver de que llega a tener un excelente total stat en cuestión de sus habilidades. Como medio campista, como lo vendría a ser la agilidad, el equilibrio, la reacción, el control de balón, los centros, la visión y obviamente no podría faltar el pase corto y el pase largo. Sin lugar a dudas es una cartaza y también muy pero que muy agresivo. Unos 72 metros de altura y no podía faltar de que Varela fuera box to box. Chicos, alto en ataque, alto en defensa, está arriba, está abajo, está en todo el medio campo. Y de cuestiones, en cuestiones de rasgos especiales, lo vemos con Celanza en las entradas, muy efectivo obviamente al momento de las barridas y tirador de faltas lejanas. Una cartaza sin lugar a dudas que debes tener en cuenta. Ojito con este jugador, Alexander Zorlot, GRL103, también llegó el día de hoy. Lo vemos con un refuerzo de habilidad que sinceramente a mí no me gusta del todo. Yo prefiero agilidad o el de velocidad, pero bueno, ignorando eso, es una cartaza y te voy a decir por qué. 5 de skills, 5 de pierna mala, buen ritmo, buen tiro. El regate, déjame decirte que no va a ser algo que veamos mucho de este jugador a pesar de que tenga 5 de skills. Lo que más destaca es el físico, tiene 113 en físico y es que Zorlot es más que todo un delantero centro convertido en un extremo derecho y creo que esto ha salido bien. Recuerda, mucho regate y agilidad no le vamos a ver a pesar de tener 5 de skills. La potencia de tiro es brutal, excelente posicionamiento, una buena finalización, la velocidad de sprint me parece excelente y en cuestión de las demás estadísticas llega a tener en cuestiones más destacadas 124 en fuerza. En cuestión de rasgos, una altura de 194 es que es un tanque de guerra, alto en ataque, medio en defensa. Lo vamos a ver con regateador veloz, tiro de fuera de juego y también estilo. Un jugador que la verdad tiene un body type muy tosco, por eso te digo no intentes regatear mucho con el joystick o buscar mucha agilidad porque este es un tanque de guerra. Un delantero centro convertido en extremo derecho con 5 de pierna mala y 5 de skills a mí me parece bastante completo, obviamente dejando a lado la falta de agilidad, por así decirlo entre comillas, y lo que vendría a ser el tema del refuerzo de habilidad que a mí no me gusta. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós. ¡Gracias!